Y mientras las manifestaciones continúan en las calles, informamos a toda la población que deberán abastecerse de suministros y medicamentos antes del toque de queda. La cuarentena nacional indefinida empieza a partir de las 14 horas del presente día. Quienes vayan a salir de casa favor a ser recubiertos completamente. Cualquier contacto con el exterior podría ser perjudicial para la salud. Aquel que sea visto en las calles tendrá que asumir las consecuencias. No habrá contemplación con ningún ciudadano. Repito, no habrá contemplación con ningún ciudadano. La cuarentena indemnidad y su neurona se venden tantas eventos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo acá? ¿No me va a abrazar? Pensé que no lo iba a volver a ver nunca. ¿Sí le gustó? ¿Ya no se va a volver a ir? ¿Qué más quisiera? Pero tengo que volver. Ellos no saben que soy acá. ¿Entonces a qué vine? Vine a traerle algo de comer, que creo que le hacía falta. Y también a traerle esto. Yo sé que es lo único que lo mantiene en pie. Y ahora ya no se consigue. No se hubiera molestado. Como si tuviera muchas ganas de seguir viendo con todo lo que está pasando. Ya me tengo que ir. ¿Por qué no me lleva con usted? ¿Usted sabe que no puedo? Siempre me pregunté por qué lo eligieron con usted y no a mí. Ya leí la respuesta. Yo no creo en las reglas. Se toman las pastillas, soy yo. Y no vaya a salir. No hasta que el gobierno dé la orden. Yo sé por qué se lo digo. ¿Por qué? ¿Usted qué sabe? Es mejor que no sepa. ¿Qué pena llegar tan tarde? Es que no me avisaron que había reunión. Porque esas caras no me miren así. Que ustedes son el experimento. Y yo, el origen. ¿De qué está hablando? Arles explicó rápidamente. Ustedes, junto con otros 30, fueron modificados genéticamente en un laboratorio con base en un original. O sea que somos... clones. No es posible. Sí, sí es posible. Nosotros, seremos los habitantes del nuevo mundo. Bueno, en fin. La razón por la que estoy acá es porque el registro de la base de datos de carga energética del laboratorio dijo que uno de ustedes dos está defectuoso. ¿Cuál de los dos es eso? Las cosmas ch심as. No es posible que usted siga testado. Gracias. ¡Gracias!